Con nuestros hermanos argentinos, va a ser un muy buen partido, esperando que ganemos de oposición. Que ganemos nosotros. No, no, bueno, que sea un buen partido. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer si ustedes quieren? Agustín está acá trabajando de productor. Vamos a ver si podemos hacer una foto internacional. Juntemos brasileños. ¿Les parece que hagamos una foto reflejando todo lo que hay acá? Please, la foto de las veras. Mirá, un alemán, un alemán, brasileño, portugueses. ¿Qué más tenemos? Más argentinos. Claro, ahí nos sacamos una foto, vamos. Esto es la comunión. Hay un periodista de Leon ahí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, este, estamos acá en el dedo de oro, ya lo van a ver ustedes en un ratito, que es como el centro neurálgico de la comunidad internacional del mundial. ¿Salió todo bien, chicos? Perdónenme. Arriba, Córdoba, Jorge. Claro que salió hermoso. Buen día desde acá. Está 20 grados en Córdoba, 28 en Doha. Creo que esa imagen de todos juntos es la que necesitamos. Estamos así como buscando apoyo moral, Jorge. Así que nos viene bien, incluso aunque sean mexicanos. Buen día para todo el equipo, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo andan de ánimo? Sí, este, perdónenme que estoy medio perdido acá porque estamos, estamos en un lugar donde lo que queremos reflejar es mucho movimiento. Mirá, hay periodistas de todo tipo, tenemos periodistas de Líbano saliendo también al aire, este, hay periodistas allá, por el otro lado. Y ahora como nos vieron a nosotros que armamos bar, están queriendo armar todos un poco de bar. Así que si no les parece mal, vamos a iniciar una caminata para el lado de la parte concheta de acá de Doha. Así que tengo que ir al lado del flaquito, le digo yo, a nuestro camarógrafo, que lo tengo que andar cuidando. Y Agustín también para que no se caiga, pobre. Vamos a ir caminando. Mirá lo variopinto que es todo acá. Me encanta esta parte, me encanta esta parte porque vinimos a eso, ¿verdad? Vinimos a... Hola, amigo. Hola, ¿cómo estamos? ¿De dónde somos? México. Uy, también mexicano, pero esa camiseta es de... Las chivas, chivas Guadalajara de Guadalajara. ¿Y para el sábado, cómo está? ¿Listos? Sí, estamos todos listos. ¿Estamos listos para eliminar a... ¡Ay, no! No se debe decir eso, pero sí, no. ¿Vamos a la foto o qué? Sí, nos saquemos una foto. Mira, si se quiere sacar una foto, nos vamos a sacar una foto, por supuesto. ¡Vamos, Maestren! ¡Dis! Gracias, ¿eh? Dale. Mucha suerte, ¿eh? Suerte mañana, que andes bien. Bueno, ahí está. Son todos mexicanos. Es algo increíble la cantidad de mexicanos que hay, pero realmente, mira, también mexicanos acá. Somos México aquí. También mexicanos. Son... Mañana la cancha va a nos va a costar. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero ninguno trae la remera, la camiseta puesta, ¿cómo es? Este es para el sábado. Para el sábado, lo estamos guardando para el sábado. No, no, no. Bueno, mucha suerte para el sábado, ¿eh? Ojalá, ojalá sea al revés. ¿Eh? Hola. ¿Bien? ¿Brasilero, brasilero o brasilero de algún otro lado? Sí, soy brasileño. Brasil. ¿Juegan hoy? Sí. Hoy debutan a la noche de acá. Sí, esperamos que podamos ganar hoy. Sí, sí, no ganan. Bueno, aunque nosotros también creíamos que íbamos a ganar y nos fue mal. Ah, sí, pero nosotros aprendemos con los errores de Argentina. Muy bien. Ya lo intercultural. Te encantó. Jorge, te estás gastando. Te aviso. Muy bien tu sonrisa, porque... ¡Vietnam! 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 ¡De Vietnam! ¡De Vietnam! ¡Vietnam! 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 ¡Vietnam, fútbol! ¡Vietnam, fútbol! ¡Sí! ¡Vietnam! ¡Suerte! ¡Vietnam! ¡De Vietnam! ¡Dios mío! ¡Uruguayos! ¡Mira, los uruguayos también juegan hoy! ¡Hora! ¡Hermano argentino! ¡Hermano! ¿Cómo estamos para hoy? ¡Vamos, Uruguay! Estamos con mucha esperanza de poder triunfar. ¡Estoy llorando! ¡Con esa expectativa de venir! ¡Se va a ganar! ¡No, los brasileños como nos gritan! ¡Sí! ¡Y un fuerte, Jorge! ¡No, no, no! ¡No, señor! ¡Fuera de acá, señor! ¡Porque sacó Peu Boguea! ¡Qué fuerte, Jorge! ¡Messi, chao! ¡Messi, chao! ¡Argentinos están llorando, dicen! ¡Dios mío! ¡Messi, chao! ¡Messi, chao! ¡Mirá lo que hay que aguantar! ¡No hay que aguantar! ¡Por favor! ¡Nunca creíste que esto iba a ser en vivo! ¡Y bueno, hay que aguantarse! ¡Es un montón! ¡Y sí! ¡Hay que bancar los trapos! Nosotros le gritábamos, Brasil, decime qué se siente, ¿viste? Le gritábamos, Brasil, decime qué se siente, ellos nos gritan... ¡Messi, chao! ¡Argentinos están llorando, Messi, chao! ¡Messi, chao! ¡Por el amor de Dios! ¿Vos sabés que, mira, hay vietnamitas también, están saludando? No sé qué hacen los vietnamitas, acá les podría haber preguntas. ¿Vienen a ver a mí, sí? Este, recién había, recién había japoneses, están chochos, los japoneses y los saudíes son la gente más contenta que hay acá en Catar. Tremendo, hay saudíes por todos lados, y mexicanos ni hablar. Trato de evitar ya a los mexicanos porque ya son mala suerte. ¡No! Habiendo tanto. Me gustan los uruguayos, tienen una onda... Demasiado mexicano. Y una energía hermosa. Sí, tiene, no, con nosotros. Con nosotros. Y nos quieren. Y nos quieren. Mira, 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 mira. Mira. ¡From Arabia! ¡From Saudi Arabia! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Ex, ex-friend! ¡I'm sorry! ¡I'm sorry! No, 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 you are a friend still, it is, it is fútbol, it is fútbol. ¡Muy bien! ¡Igual sos mi amigo! ¡Saudí es a friend, and it is games! Somos todavía amigos, igual que subo en un juego. Ok, un hug. ¡Thank you! ¡A good hug! ¡Thank you! ¡Ay, muy bien, muy bien! Mira. Ahí está. ¡Foto! Somos amigos de nuestros verdugos. ¿Where is Messi? Córdoba, Argentina. ¿Where is Messi? ¿Dónde está Messi, dice? ¿Where is Messi? Me pregunta dónde está Messi, sí. ¿Where is Messi? Me pregunta dónde está Messi. Pero no sé si es una cargada, ¿eh? ¡Muy bien! Sí, lo está gastando. ¡Me acabó la paz, sí! ¡Ah, en mi corazón, en mi corazón! ¡Muy bien! No, no le entendía. Yo digo, bueno... La cantidad de gente, Jorge, que hay. ¡Vietnam! ¡Mesí! ¡Mesí! ¿Qué hace tanta? ¿Qué hace todo? Son un montón. Por este asiático, Vietnam... ¡Ah, están felices! ¡Ahí hay un argentino, mirá! Sí, mirá. ¡Están anchos! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Tenemos cara medio todavía... Sí, medio en vajón, ¿no? No, pues está, está, se cambió el chip. Sí, se pasa. Se pasa. Mañana, el sábado vamos a dar con... El sábado, sí, rompemos el orto. Bueno. ¡No, chicos! Por favor, la boca. ¡Vamos, México! ¿De dónde estás? Sí. ¿Cómo son ustedes? De Córdoba, de Córdoba. De Córdoba. Bueno, de Chaco. Estamos acá representando al Coqui. ¿Qué pasó con la camiseta? Y bueno, mañana, el sábado, la mandé a lavar ahora. No es que la escondiste. No, para nada. De ninguna manera. Estuvimos ahí firmes nosotros. Bueno. Este... Qué lindo color este, ¿no? La verdad. Jorge, un montón de gente por lo que vemos... Estamos pasando por los bares típicos. Un montón de gente por lo que vemos ahora pico. Sí, es impresionante. Porque, impresionante la cantidad. Tengo miedo que se me caiga el lucho y lo voy... Sí. Sí, tengo miedo que se me caiga el lucho y lo voy sosteniendo. Y se me perdió Agustina, ¿verdad? Y bueno, él va haciendo la producción. Me preguntan dónde somos. Ah, yeah. Otro de Saudi Arabia, mirá. Ah, mirá cómo... El brazalete. Te los encontrás en todos. You're from Saudi Arabia. Yeah. Yeah, ok. Sí, yo me los encuentro en todos. Te buscan. Dice que todavía somos amigos. Sí, claro. Sí, no, no, pero dice así, somos todavía amigos, dice. Bueno, por supuesto que somos todavía amigos. Suerte. Nos gritan México, México. Ustedes han observado en vivo y directo la enorme mayoría de mexicanos que hay acá. Impresionante. Es algo notorio. Notorio, 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 notorio. México por todos lados. Y eso que hoy no juega. Porque normalmente esta peatonal, digamos, es el mercado de Catar, de Loja. Normalmente la gente que hay es la gente que juega en el partido del día. Por ejemplo, brasileños, uruguayos, serbios que juegan. Pero los mexicanos, acá más, México. México, 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 por todos lados. Yo no entiendo dónde salen. ¿O será que nosotros solo vemos a los mexicanos, Jorge? Estamos como con una percepción selectiva por algo. Ah, también. No, 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 pero al menos son los más ruidosos. Mirá, Marruecos. Eh, Mexico, Mexico. Mirá. Hay una de... Argentina. Ah, México. Ah, pero la cosa de Maradona tiene. No, cam, cam, cam. Este, no, sí. Mirá, tenemos la cosa de Maradona, pero el sombrero mexicano. Sombrero, y miren acá. Ahí está. México, imparada. Maradona. Pero tú eres de Marruecos. Marruecos. Ah, sí. Marruecos. Marruecos. Pero tú eres fan de Argentina. Sí, de Argentina, sí. Claro. De Argentina. Sí. Buenos... Buenos días. Buenos días. No, es la capital. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires, sí. Buenos Aires. Córdoba. Córdoba. La Copa del Mundo en Argentina. Campes. Campes. Muy bien. Pasarela. Pasarela. Luqui. Filiol. Filiol, el cardeo. Número cinco. Sí, número cinco. ¿Cómo sabes? What a memory. Yeah. Tremendo. Argentina, final. Holanda. Holanda. Trisaono. Dos. Campes. Bertoni. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Como él dijo, el famoso del lado B que recién estaba charlando con Jorge. Miren lo que le pasaba, claro, después de la derrota. A ver. Es un montón. Es un montón. Entonces, por eso le dije... Que probablemente no le hayan entendido, pero alguien que lo estaba viendo lo grabó. ¿En qué idioma habló? ¿En qué idioma es eso? Es un dialecto cordobés que no todos lo conocemos. Buen día, chicos. ¿Cómo andan? Qué lindo. Qué lindo arrancar así. No, pero estaba explicando, Manuel. No, no, no. Que de un dialecto cordobés como que le dijo que vaya, se vaya lejos. Que se retire el lugar. Que no moleste. Que se retire el lugar. Le estaba diciendo que le mande un mensajito a su familia que lo extraña. Sí. Que su mamá lo... Y saluda a la hermana. Bueno, un arranque distinto con nuestros envíos especiales, con Jorge diciendo arriba Córdoba, desde allá. ¿Cómo andan ustedes? ¿Ya vieron que viendo eso que va a usar Jorge ahora, que es como un túnel, como si fuera el nudo vial de la mujer urbana? Pero para peatones. Entonces, en un lugar neurálgico, donde pasan muchos autos y tenés que estar esperando un largo rato, vos tenés ese constante paso. Está ahí, mirá. Volvemos con vos, Jorge. Ya bajaste y subiste. Mire lo que... No, pero mire lo que les quería contar. A ver. Es como que es el túnel del tiempo. Es un túnel muy curioso, porque ustedes vieron la geografía que teníamos, el ambiente, el color, etcétera. Sí. Y nosotros atravesamos ese túnel, apenas dejamos a los mexicanos tocando el acordeón, cruzamos para este lado y ya cambia la geografía totalmente. Mirá dónde estamos ahora. Estamos en una ciudad europea o norteamericana, bien moderna, y cuando nos asomemos esto, digo porque yo ya estuve acá anoche, pero es que tengo miedo que el Lucio se me caiga. Vamos, tranquilo. Aparte no es fácil hablar, subir la escalera, todo junto, Jorge. Respirá, respirá, porque sube el calor allá. No, hablar y subir la escalera, vaya y pase, filmar y subir la escalera es el problema. Sí, claro. Este, mirá, mirá. Mirá hasta dónde llegamos. Ya ahí se empieza a ver gente de seguridad. Mirá el piso que tenemos, un nivel. Los edificios son de un nivel. El otro día había un pelotero, a alguien le mandé las imágenes. No, porque estoy viendo esto que parecen juegos infantiles, ¿ves? Ay, con una copa de tecnología. Había un pelotero en un shopping. Qué lindo. Sí. No te decía que había un pelotero en un shopping, en uno de los shopping más importantes que hay acá en Doha, que ocupaba toda, casi toda una planta, qué sé yo, por decirte, 30 metros por 30, era todo un pelotero, un castillo, era el sueño del pibe. Ya después, si puedo, les voy a mandar las imágenes. Mirá el árbol ese. Mirá Maradona, la figura de Maradona allá en el fondo. Con la Copa del Mundo y la camiseta número 10. Y Pelé al lado. Y al lado Pelé. Qué lindo. Como una especie de museito. Un museo solo abierto, qué lindo. Mirá vos, qué bonito. Y acá, no, yo quería llegar, a ver si podemos llegar. Estamos caminando por las vías, debería pasar un tranvía, supongo. O algo así en alguna época. Ahora está anulado eso. Mirá, va saludando a la gente. Pero ya ahora se cambia la geografía y empieza a haber más locales y menos visitantes. Claro. Si vos ves, ya más gente con túnica. Algún que otro brasileño hay, por supuesto. Y nosotros, acá una de las características es que no se ven los partidos. O sea, no hay pantallas en la calle. No se respira mundial, salvo por eso que estuvimos viendo recién, ¿cierto? Por la gente. Y está lleno de estos kiosquitos que son caros, no son baratos. Ah, y dice asado, Jorge. En esta zona, por lo menos. Yo me tomo... Sí, porque bife asado. Sí, sí, dice asado, sí. Venite. A ver, pregúntame. ¿Debe ser alguna otra cosa o será nuestro asado? No, 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 pero si tú... No, no, porque cuando vos vas acá, dice taco, el pastor, 28 cataríes. Dividí por cuatro y un poco más. Digamos, es 3,50 más o menos cada dólar. Vale un dólar, 3,50 cataríes. Chili con carne, tacos ahumados, sanguí ahumado, beef. O sea, no, no es asado nuestro. Eso le pone, no sé por qué le pusieron asado. Pero viste que tiene el dibujito como de una vaca ahí en la... Yo me hubiera ido de cabeza a pedir un sanguchito de asado. Te decía, yo ayer me vine a ver el partido de Japón y Alemania acá. Es una concesionaria Audi. Y se ve que el dueño, mira, creo que es el dueño. You are the owner of this... Yes, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Estás bien? No, porque veo que recibes a mucha gente acá y esto es una concesionaria de Audi. Un poco, un poco. Ah, oh. No, you are selling cars. No. No. This car only for show. Ah, only for show. All the people who come sit inside, show the car, see the car. Only Audi. Not Audi. Ah. Every two weeks or three weeks will change the car. Ah. Classic car, heritage car. Cada dos o tres semanas cambio el tipo de autos y muestro... Yo quiero entrar inside. Ok, thank you. Ok. Chao. Thank you very much. No, me decía que él, este, no, que él no vende autos, que simplemente los muestra y que no muestra solo Audi. Bueno, acá vine a ver el partido de ayer. ¿Se puede ver ese Audi de atrás? Es una locura. No sé cuándo vamos a recibir esto. Bueno, yo para mostrarles un poquito el cambio de geografía, porque esta zona es una zona muy exclusiva. México 2, Argentina 1. México 2, Argentina 1. Sí, por qué no. Sí, sí, muy bien. Dejalo, dejalo, que así se muestra. No, no, me gusta, me gusta que sea así. No, quería llegar, allá se ven unas luces, unos caireles, Lucho. Quería llegar ahí para cerrar este informe, está medio lejos todavía. Mostrarles este lugar que cambia totalmente la vista de lo que estábamos mostrando. Contarles que las coquitas que venden en ese barcito de 100 mililitros, 100 mililitros, son chiquitísimas. Sí. Cuestan 10 cataríes, o sea, 2 dólares y medio, casi 3 dólares. Ah, un regalo. Sí, sí, casi 3 dólares. Sí, no sabés, me pedí una, yo tenía una sed. Claro. Y cuando me dijeron el precio, se me fue la sed. Mira, Messi, dicen. Bueno, esto, esta galería, esa galería, es una galería muy típica, muy lujosa, que me parece que es para jeques o cosas parecidas o dignatarios del gobierno. Porque entra gente toda así, viste, bien vestida, como la que está entrando ahora. De etiqueta, claro. Y es un lujo, el verdadero lujo asiático. Miren ustedes, por ejemplo, la vidriera de este negocio, mirá, que está dentro del shopping. Pero, por ejemplo, vos no podés entrar, ¿por qué? Observá el... Sí, puedo entrar, por supuesto, sí, entré al baño ayer, así que puedo entrar. Sí, pero mirá lo que es el lujo este, mirá para atrás. Claro, mirá eso, Jorge. Y debe ser una ganga, seguro deben tener una promo, Jorge, para aprovechar, ahora que están en el mundial. Una hora treinta. Una hora treinta. ¿Vos alcanzás a ver los precios, Agustín? No, no puedo ver, Agustín que tiene mejor vista, pero no ha alcanzado a ver los precios. Están todos para el otro lado, Jorge. Claro, porque está para que los vean los que están por el lado de adentro. No, no, es para que los vean los que están por el lado de adentro. Ahí a ver unos precios, a ver ahí. No, do not sit here, que no te sentés acá, ¿no? No, no es precio. Aunque al lado, el cartelito del lado, ¿qué dice? Ay, pero está lejos, ¿eh? No, está lejos. Pará, pará, pará. Ahí dice, ahí dice, pará. 12.800 cataríes. Dice, 12.800. Bueno, dividí por cuatro. Bueno, esos son como 3.500 dólares, más o menos. 3.500 dólares. Un poco más, porque este es 3.50. Eso cuesta el sillón. 3.500, mira. Una ganga. Saudíes, saudíes por todos lados, pero saudíes por todos lados. Es algo increíble. Han aparecido de la nada. Sí. Vamos. Sí, mira. Y sabe la cantidad que se deben haber tomado el avión una vez después el resultado. Mira, yo dije que no circulaba. Ahí está. Mira, mira. Toma. Mira qué lindo. Mira todo intervado. Todo plateado, con onda mundial. Todo modo mundial. Ay, chiquitito. Muy bueno. Y este es un media center. Este es un media center. Ahí dice, host country media center. Claro, para los periodistas, para los medios. Ah, para ir a trabajar desde ahí, claro. Ahora, qué bárbaro, Jorge, cómo en un túnel pasás de un ambiente a otro, ¿no? Una peatonal llena de gente. Algo mucho más tranquilo. Y ahora mucho más tranquilo, te diría, más que exclusivo, poco transitado también. Sí. Y otra de las cosas es que ya acá hay mayoría, va, mayoría, mucha gente con túnicas, que no se ve en ningún otro lado. Ah, claro. En Qatar, en Doha. Mucha gente con... Ves con vestimenta mucho más típica. Es notorio eso. Claro. Lo que nosotros esperábamos que íbamos a ver en otros espacios, ahí es donde lo ves porque es donde vive la gente, ¿no? Sí. Y dentro... Sí, me llama la atención. Tengo algunas teorías, tengo algunas teorías socioeconómicas de la cuestión. Dentro, Jorge... Pero bueno, yo creo que son más funcionarios del Estado. Sí. Ah. Y dentro del choque cultural, Jorge, ¿te ha tocado alguna experiencia, alguna anécdota de esto, de sentirte realmente en otra cultura? Porque lo que tiene el mundial es como que lo hace todo más cosmopolita, más turístico internacional. ¿Te ha tocado algo muy típico o algo muy como para contar un poco sobre estos contrastes tan fuertes? Es que, ¿sabés qué pasa, Mariano? Es que hay muchos extranjeros. Y los cataríes también quieren adaptarse un poco a los extranjeros. Entonces, es muy difícil. Vos imaginate, todo lo que has visto, lo que estás viendo ahora, lo has visto en Occidente. Lo has visto, lo has visto en Argentina mismo, lo habíamos visto en Europa, en Estados Unidos. El tipo de bebida, de comida que sirven, o sea, por ejemplo, en el bar que estábamos sentados nosotros antes de hacer la salida, no había comida típica. Era café con leche, croissant, o sea, era una comida y una bebida que podíamos hacer tranquilamente en cualquier lugar de Occidente. Entonces, es difícil ese choque. Por ahí aparece, qué sé yo, yo veo, por ejemplo, mucho civil, creo adivinarle por las caras que son gente de seguridad civil. Que a veces se paran cerca, te escuchan, ven para dónde vas. Quizá es, pero eso lo hacen muchos países, digamos, países más bien autoritarios lo hacen, con lo cual no me resulta. My friend, good luck against Polonia, good luck against Polonia. You love Messi, you love Messi. You love Messi. Dice que ama Messi. Yes, we love him, we love him very well. Oh, ok, still, still you love Messi. Still, still. Ok, ok. Thank you, dice que vamos a seguir. Thank you very much. Ojalá, ojalá, bueno, Jorge, hermosa recor... A ver. 12, 12, 12 of Córdoba, Argentina. Ok, bueno, ahí está. Hermosa recorrida, la verdad. Yo siento que todos me están cargando. Se vi, es que nos va a pasar, Jorge, estamos todos con ese ánimo, pero es hermoso poder conocer un lugar tan lejano. Jorge, Ale, ¿vieron eso? Pasaron unas mujeres y se tapaban la cara con el brazo. Y bueno, sí, de eso se trata lo que decía Mariano. Porque la filmamos, porque la filmamos, no se puede filmar ni sacar fotos a las mujeres sobre todo. Exacto. Entonces ellas se tapan por eso. ¿Qué sentirán, Jorge? No sé si vos lo pudiste ver más cerca de la plaza o lo que sea. Las mujeres de ahí que tienen que estar vestidas así con alguna occidental que debe estar en malla disfrutando del agua. Perdóname que justo estaba viendo a unos japoneses que venían acá, que están... Es un paso nomás. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Nosotros también. Parece bien, porque ya lo argentino se sentiría campeón del mundo. No, no, no. Vamos, paso, paso. Jorge, hermoso el recorrido. Tengo 7 y 28 de la mañana, media hora en vivo desde Doha, recorriendo y viviendo lo que se siente. Aguantando las gastadas muy bien estoicamente, Jorge. Así que te dejamos que te acomodes con todo el equipo. Cuando vos nos avises, volvemos con vos. Pero gracias por este recorrido, porque fue hermoso poder estar un ratito ahí con ustedes. Bueno, les debo el desayuno. La próxima desayunamos juntos. Sí, buenísimo. Dale, dale. Gracias, Jorge. Gracias, Lucho. Gracias, Sara.